Cecilia, Emiliano, Juan Cristóbal, Ana Emilia, Patricio Jerónimo y Mateo ya no son parte de la vida pública, pero sí de la historia política mexicana. Ellos son los hijos de Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari tiene seis hijos que tuvo con dos esposas, María Cecilia Yolanda O'Shelley y Ana Paula Virginia Gerard Rivero. Cecilia fue la primera esposa de Salinas y hasta primera dama. Se casaron el 15 de abril de 1972 en el entonces Distrito Federal. En 1995, 23 años después, se divorciaron. Sí, un año después de que Salinas terminó la presidencia. Como mamá de Cérez y de Carlos Emiliano de Juan Cristóbal, ¿qué es lo que más se preocupa y de enorgullentes de cada uno de sus hijos? ¿Cómo nos ha visto crecer y desarrollarse en estos años? Cecilia Salinas O'Shelley Cecilia es la primogénita de Carlos Salinas de Gortari. Nació el 22 de enero de 1974. Actualmente tiene 48 años. Cuando su papá obtuvo la presidencia, tenía 14. Estudió relaciones internacionales en el ITAM. Se casó con el productor musical Alfredo Gatica. Luis Miguel amenizó sus 15 años y hasta fue novia del burro Van Ranking. ¿No me crees? Cuando era presidente, yo empecé a andar con Cecilia de la mitad de 60. Ok. Y dicen, este meca trefe. Y era su princesa. Claro. Que hace interesado. Junto con su hermano Emiliano Salinas, Cecilia fundó la escuela Rainbow Multicultural Garden, relacionada con la secta del Nexium, liderada por Kit Ranier. Aunque estas escuelas ya no operan, cuando existían tenían un sistema bastante inflexible. La colegiatura era de 60 mil pesos mensuales. Los estudiantes debían ser vegetarianos y las madres y padres no tenían acceso a las instalaciones. Emiliano Salinas Osheli. Mi nombre es Emiliano Salinas y voy a platicarles acerca del papel que tenemos los miembros de la sociedad civil frente al clima de violencia que está viviendo el país en este momento. El más polémico de los hijos de Salinas nació el 19 de febrero de 1976 y tiene 46 años. Estudió economía, está casado con la actriz Ludwig Capaleta desde abril de 2013 y tienen unos mellizos, Bárbara y Sebastián. Emiliano es empresario y se define como activista de organizaciones relacionadas con Nexium. Primero, la mencionada escuela que fundó con su hermana. Segundo, era parte del movimiento In La Catch, un grupo piramidal de autoayuda que operaba como secta. Tercero, fue líder de los programas de éxito ejecutivo, una secta que vendía cursos de crecimiento personal y en los que, por cierto, estuvo inscrito el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Luego de que Ranier fue detenido en Puerto Vallarta en 2018, Emiliano publicó un comunicado donde aseguró que jamás participé o estuve involucrado en forma alguna con Nexium. Juan Cristóbal Salinas Osheli. Nació en 1979, tiene 42 años y se ha casado dos veces. Con Natalia Esponda en 2012 y en 2018 con la modelo Claudia Collado Cariaga. Y no, no tiene nada que ver con Juan Collado. En 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó a Carlos Salinas de Gortari de presionar a la paraestatal para entregar contratos a 13, empresa de Juan Cristóbal. ¿Habrá sido cierto? Después de su matrimonio con Cecilia Osheli, Carlos Salinas de Gortari se casó con Ana Paula Gerard, con quien tuvo otros tres hijos, y actualmente siguen casados. Ana Emilia Salinas Gerard. Ana Emilia es la cuarta hija de Salinas y la primera de su matrimonio con Ana Paula. A diferencia de sus hermanos, nació en La Habana, Cuba, el 22 de enero de 1996. Tiene 26 años. Entre sus polémicas están sus asiduas visitas al santuario Black Jaguar White Tiger, acusado de maltrato animal. Y por último, Matricio Jerónimo Gerardo Salinas Gerard y Mateo Salinas Gerard. De los que poco se sabe, como su edad, que tienen 24 y 16 años. Y a propósito, ¿dónde está Carlos Salinas de Gortari? Pues todo parece que anda en España, país que, por cierto, ya le dio su segunda nacionalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!